Para procurar el entendimiento del mundo visigodo, se hace indispensable que intentemos aclarar la situación del llamado problema judío. Puede parecer algo extraño, como extraño le pareció al autor de este artículo, encontrarse con este asunto en el estudio de una sublevación en la España visigoda. Pero resulta de vital importancia para comprender la misma. Se ha hablado mucho de la marginación que ha sufrido el pueblo judío y en ocasiones se ha hablado de forma equívoca. Intentaremos ser prudentes y procuraremos ajustarnos al máximo a los hechos. También procuraremos averiguar si existe el pueblo judío. La verdad es que en España y hasta momentos concretos de la historia, los judíos no estuvieron confinados en un barrio reservado. La única verdad al respecto es que los judíos tenían la costumbre de agruparse alrededor de la sinagoga, lo que conllevó de manera natural a la creación de barrios judíos. Pero este hecho tomó cuerpo no antes del último cuarto del siglo X. Y es un autor judío militante, Moisés Garzón Serfati, quien en su trabajo Apuntes para una historia de la judeofobia, nos señala el camino para lograr comprender la situación de lo que conocemos como gueto. Es el hecho que los judíos se agrupaban, como hemos dicho, alrededor de la sinagoga, constituyendo un gueto. Y para entendernos en términos modernos, el gueto sería algo así como un barrio exclusivo de un sector social con un poder adquisitivo alto, que se agrupa relativamente apartado de los demás en base justamente a ese poder económico. Hoy podríamos pensar en las urbanizaciones que están ubicadas alrededor de las ciudades. Si de ahí surgen algunas otras cuestiones, es algo que también habrá que dilucidar. Al respecto, habrá que ver el hecho de si los judíos eran un problema en el reino visigodo y si era así, por qué eran un problema, si porque no encajaban en la organización social y si en todo hacía especial mella en ellos, como sujeto pasivo o como sujeto activo, el hecho de reconocerse raza aparte de la sociedad, fuese por cuestión racial, por cuestión social, por cuestión religiosa o económica. Esta es una pregunta que escapa al ámbito de este artículo y a la voluntad de su autor. No obstante, ahí queda la cuestión. Y en lo relativo a otros aspectos, ¿cómo queda el hecho de la libertad humana de los judíos dentro del mundo visigodo? Decididamente, los judíos eran más libres que los siervos y también más que muchos miembros de las clases acomodadas. Además, no eran discriminados ni como raza ni como colectivo, siendo que, como reconoce Moisés Garzón, no estaban cargados de ningún menoscabo civil o profesional y no quedaban excluidos de la sociedad, siendo que a los ojos de sus contemporáneos aparecían como uno de los múltiples engranajes de la sociedad. Nos quedaremos así con ese acerto. Sencillamente, eran un engranaje más de la sociedad, siendo que la única diferencia que tenían con la misma era que mientras aquella proclamaba la divinidad de Jesucristo, a quien reconocían como el Mesías, los judíos se mantenían firmes en su creencia en lo contrario. Así, no eran diferenciados socialmente por su raza ni tenían una situación jurídica inferior a la disfrutada por los hispanos romanos o por los godos. Es necesario señalar esa situación y remarcar que no estamos hablando de una raza, del mismo modo que tampoco hablamos de una raza cuando hablamos de los cristianos. Y ello tiene un profundo sentido realista histórico, pues es difícil de asumir que la sangre judía pudiese perdurar tras siglos de diáspora en los que las mezclas con otras razas fue algo habitual. Quedaba manifiesto que el problema racial no existía. Su permanencia como judíos era así una cuestión puramente ideológica o de casta, pero nunca de raza, con lo que el abandono del judaísmo era plausible y podía ser llevado a cabo con un solo acto. Por ejemplo, bautizándose. ¿Qué porcentaje de sangre semítica podía existir en gentes que llevaban siglos vagando por el mundo y que en el curso de ese viaje se habían fundido con otras razas? Por esas circunstancias, el mundo hispano visigodo no veía en ellos por sí a alguien diferente, siendo que, como sigue señalando Moisés Garzón, los judíos eran vistos y admitidos como hombres de la misma manera que los demás hombres. No eran objeto de ninguna verdadera discriminación social ni económica. Sin embargo, hay algo que no se oculta a nadie. En el reino visigodo y hasta el siglo XVI se sufrió un gran problema en España. Un problema que, al estudiar la rebeldión del Dux Paulo, brilla con luz propia. El problema judío. ¿Y qué es el problema judío? Creo que, como tal, se puede entender la voluntad de un grupo de personas por no comprometerse con una sociedad de la que, por naturaleza, forman parte. El orgullo de sentirse diferentes a los demás que les lleva a tener el estatuto de extranjero aún siendo naturales del lugar, que prefieren pagar un impuesto especial por el hecho de ser residentes extranjeros antes que sentirse igual que los vecinos con quienes conviven y de los que no les diferencia absolutamente nada, ni la sangre, ni la raza, porque la raza se haya diluida después de generaciones de cruce racial. Solo les diferencia del resto de la sociedad su voluntad de ser diferentes, de mantenerse al margen, de influir sobre la vida social sin que ello les reporte obligaciones a ellos, porque ellos tienen sus particularidades. El problema judío así no existe. Existe el problema creado por un grupo de personas privilegiadas y en busca de privilegios que exige la existencia de dos varas de medir, una para ellos y otra para los demás. Es la imposición de una oligarquía sobre la generalidad y la generosidad de la población. ¡Gracias!